Hola amigos, hoy les voy a mostrar a ustedes cómo hacer este lindo centro de mesa que es en la Princesa Sofía. Ahora les voy a pasar a ustedes la lista de materiales. Bueno, lo primero que necesitamos es nuestra base para poner nuestro hoam o esponja verde, ladrillo, no sé cómo ustedes llaman en sus países. También les muestro que estoy utilizando ahora lo que viene siendo la tela coreana. Si alguien necesita, comuníquense conmigo, yo las estoy vendiendo. Y bueno, necesitamos nuestra imagen o nuestro, que viene siendo en este caso la Princesa Sofía. Bueno, ya lo tengo aquí insertada. Ahora lo que voy a hacer es poner los globos. Como les digo, es algo muy económico. Vean, en este caso lo vamos a poner de este lado. Lo pueden utilizar ustedes, sea del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces ahora, vamos a insertar nuestro otro globo. Como les digo, también si ustedes gustan estos globos, nosotros aquí los vendemos. Nada más comuníquense conmigo y yo se los vendo. También le vamos a poner este globo pequeño. Lo voy a mover un poco para yo ver la altura que estoy dejando y ver más o menos si me está quedando como yo lo necesito o como yo quiero que se vea. Bueno, también ya tengo hecho lo que viene siendo todos mis listones. Como pueden ver, son diferentes colores que vienen siendo el morado fuerte. Le tengo puesto tul, el color blanco matizado, el morado un poco más fuerte, el lilita y otro lilita para que de otro realce más bonito. Bueno, ahora lo único que voy a hacer es ponerlo enfrente, pero como veo que está demasiado alto, lo único que voy a hacer amigos es cortar. Este yo lo tengo pegado con una palo de brocheta, al igual que la imagen de la princesa Sofía. Ahora solamente lo que estoy viendo es acomodar y ver que quede algo hermoso. Bueno, como pueden ver amigos, está terminado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, solamente ir juntando nuestras telas para que quede algo bonito y vamos a abrir un poco el tul para que de otra vista. Vean, lo único que vamos a hacer es tapar con la misma tela coreana. Vamos a tapar adentro para que no se vea nuestra, esta verde que viene siendo la esponja o el ladrillo, como les digo. Como pueden ver, ya está listo amigos. Bueno, si alguien necesita material, por favor comuníquense con nosotros, mándenme mensajes. También les quiero decir que por favor no olviden amigos en compartir, en añadir a favoritos, en regalarnos un like. Y sobre todo recuerden que Evening Shop y Silvia Decoraciones está con ustedes. Nos veremos en el próximo. Hasta luego.